Mis amados, hoy vamos a honrar entonces también el tradicional grito ¡Viva México! ¡Ah! ¡Oye la noce! Ok, amén hermano, también César, ¿verdad hermano César? Por favor, con toda reverencia y respeto que se merece, vamos a... ¿Cómo se llama? Con cada uno de ellos. Yo les soy honesto, no me lo puedo mis amados, ok, pero aquí estoy con ustedes. Ok, hermanos, si lo tienen, por favor. Ok, ese es para que desperdemos. ¡Vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.